Este es el segundo año que llegamos con el programa. Todo esto nació como una demanda institucional que se hizo a Javi García. Todas nuestras necesidades físicas están bien cubiertas por la institución, pero hay otra necesidad emocional, otra necesidad de conversar, de poder estar con alguien, que eso la institución no te cubría. Música Empezaron a interesarse por buscar gente que nos acompañara en momentos libres que tenemos a partir de las 5 de la tarde, por ejemplo. Música Aparte de que conoces a gente y haces amistad con gente, también te sirve para hacer cosas que tú mismo solo igual no te atreves o no sabes cómo hacerlas con estas personas, pues vas sabiendo cómo hacerlo. Música Hablamos mucho, solemos hablar mucho de nosotros, solemos tomar un café. La verdad que me siento muy bien con él porque él me escucha, yo le escucho. La demanda va creciendo y estamos cubriendo a 15 personas y nos siguen pidiendo todavía en las partes de Quibuscoa que sigue faltando gente. Y me lo paso muy bien con él, los reímos mucho. Música Relacionarte, conocer a gente, hacer amistades y hacer un poco una vida más normal. Y espero que yo pueda ser de gran utilidad, como ha dicho, para él mismo. O sea que por lo que entiendo sirve para poder salir un poco de la institución, para poder tener otro tipo de experiencias, para demostrar que detrás de las paredes también hay vida, que también somos gente que podemos hacer las cosas como cualquiera. Y sobre todo difundir este apoyo que merece la pena, desde luego. Música 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 Música